¡Suscríbete al canal! Y antes, ¿cuánto teníamos? ¿Cuánto teníamos? Una hora, ocho minutos y dieciséis segundos. Claro, al revés. Nada, claro. No pasaba nada. O sea, hasta ahora, si queremos borrar un mensaje, tenemos un poquito más de una hora para borrarlo. A partir de ahora, estas semanas, tenemos más de dos días para arrepentirnos, de enviar algo. Estas son algunas de las novedades que... Sí. El famoso se eliminó tu mensaje. El famoso. Que dicen, sabemos lo que escribiste y todo eso. Así es. Lo que aparece por allí. Quizás en un tiempo eliminan ese aviso Buchon, pero por ahora sigue estando. Lo que no va a estar más son algunos cambios. Es nuestro estado en línea, finalmente, porque lo veníamos spoileando. A partir también de estas semanas, van a aparecer en nuestra nueva actualización de WhatsApp. Si queremos ocultar el estado en línea, que nadie nos vea en línea, y esto es nuevo, ocultarlo también para algunos contactos, para todos. Pero para, para, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando a uno lo o a una la integran a un chat? ¿Viste cuando te suman al chat de la escuela, del club, de la facultad, de la oficina? Y vos decís, la verdad que quiero salir, pero no quiero que todos se den cuenta. ¿Eso cuándo va a ocurrir? También, ahora. ¿Ahora? Acá. Decías salir del grupo Club de Lectura. ¿Qué mal ejemplo usó? Claro. Estás muy criticona hoy, pero... Justo al Club de Lectura. Justo al Club de Lectura. Ponele chat del colegio. Claro. A partir de ahora, todos estos cambios se anunciaron esta semana y se van a implementar en los próximos días, semanas. Si es, si algún conocido tuyo es administrador del grupo, lo va a ver que te fuiste. Pero solo el administrador. Solo el administrador va a ver y el resto no va a ver que te fuiste del grupo. Es una gran noticia, a menos que tenga ese problema. Tengo una amiga que tiene ese problema porque el administrador del grupo es un familiar de ella y no puede zafar. Claro, no te queda otra. No te queda otra. Y por otro lado, eso también está bueno para mayor seguridad en los mensajes efímeros. Mensajes efímeros es cuando te aparece el relojito y vos envías una imagen, un video que solo puede ser vista por única vez. A partir de ahora, no te va a permitir capturar pantalla para ese mensaje. ¿Sabés que eso pasa con algunas credenciales, por ejemplo, de Medicina Prepaga? Vos tratás de capturar rápidamente, es un sistema de seguridad, ¿no? Es un sistema de seguridad. Tratás de capturar rápidamente, por ejemplo, un número de orden que te piden cuando te vas a atender con alguna prepaga y el mismo celular no te lo permite hacer por ese mismo sistema de seguridad. Claro, está bueno. De hecho, creo que alguna plataforma como Tinder, si hoy cumple 10 años, la semana que viene, vamos a continuar con esto, no te permite hacer captura de pantalla en algunas ocasiones porque también es una herramienta que vulnera la privacidad de las personas más si estamos diciendo quiero que sea un mensaje que se vea por única vez.